Como recargado Esta recargado una de las bolsitas de la pesta me aseguro que ya me quiero 40 baritos esa bolsa no está mal esa es la de haber reconocido grande se ve allá también yo creo porque así como que paisanos si pero allá pero aquí nadie lo ¿quién se le acercó? 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 Gracias por ver el video.